¿Cuál es la relación con el fútbol? Sufría viendo que no estaba él en el campo, pero a mí me trae eso, me trae una pasión, me trae a nuestra ciudad, me trae a la Real. Lógicamente para mí el fútbol sobre todo es la Real, es lo que hace nuestro equipo. Claro, yo pensando en dónde me gustaría jugar en un campo de fútbol, yo de pequeño jugué siempre de portero. El problema que tuve es que la portería creció y yo no crecí. Entonces llegó un momento en mi vida en el cual de portero ya no servía porque no llegué a dar la talla que necesitaba para ser portero. A mí siempre me gustó el puesto de portero, indudablemente. Disfrutaba de portero porque tenía reflejos, me movía, pero bueno, luego no tuve esa envergadura. Pero para mí el puesto es el de portero o guardameta, como le queramos llamar. Yo creo que la portería tiene, en el fondo tiene muchas repercusiones en el fútbol. Como decía Ita, la portería es donde todo sucede, es donde todos los aspectos activos del fútbol. Se trata de que un equipo trata de meter gol en un lado, el otro en el otro. Y el portero quizás es, dentro de todo el equipo, es alguien que está ahí intentando guardar, proteger al equipo del de enfrente. Entonces yo creo que tiene algo de esa responsabilidad. Yo creo que hay muchos aspectos y creo que muchos son muy interesantes y muchos tienen muchísima relación con lo que ha sido el trabajo de mi padre, que yo creo que tiene mucho que ver con esos inicios que tuvo como portero de fútbol. A mí sigo siendo un romántico, me siguen cantando los jugadores que pertenecían a un club y empezaban y acababan con su club y llevaban sus colores de alguna manera en el corazón y los tenían muy dentro. Creo que hoy en día eso cada vez se hace más difícil, creo que está muy profesionalizado, hay otra serie de factores. Pero bueno, también luego, yo para que penséis un poco en mi situación ante el fútbol, yo me hice socio de la Real el día que bajamos a segunda. Porque siempre me invitaba algún amigo, tenía una entrada y iba muchas veces al campo, pero no iba frecuentemente. Y el día que la Real bajó a segunda creí que necesitaba ese apoyo. Y a partir de ese momento, me hice socio, procuro siempre que puedo apoyar a nuestro equipo, a que volviese a estar donde tenía que estar. El fútbol, como ese fenómeno de masas, yo creo que tiene algo que indudablemente nos une a todos, que es la pasión. Es la pasión, es la ilusión por unos colores, por un equipo, es lo que tú tratas de, de alguna manera, apoyar. Es representarnos a nosotros mismos, a cada uno a su lugar. Es algo que te emociona, cuando pierdes pues no te emociona tanto, te sienta peor. Pero yo sí creo que mueve esas pasiones y que indudablemente un lunes cuando ha ganado la Real es muy diferente que cuando ha perdido. A mi padre siempre el fútbol fue algo que le interesaba, pero del fútbol y le interesaba la Real. A él le interesaba la Real y luego le interesaba mucho el hecho de ser portero. Luego en el fútbol, en ese puesto, el del portero, que es el que jugó él, es un puesto de una responsabilidad tremenda. Yo creo que mi padre tenía muy metida en su cabeza esa responsabilidad ante la vida, ante su trabajo, ante lo que hacía. Indudablemente con los años meditando sobre su trabajo y leyendo mucho y habiendo estado mucho con él, yo creo que tiene mucha relación con todo lo que ha hecho después en su vida. Creo que al final es un puesto, como quien dice, muy expuesto a la opinión de los demás. Un fallo de un portero le puede hacer dejar una carrera. Hombre, yo tengo que reconocer que para mí una persona a la que he admirado mucho en el fútbol fue Xavi Prieto. Xavi Prieto era compañero de mi hijo en el colegio, en el liceo. Era un año menor, era de mi sobrino, de John. Jugaron juntos, le vi jugar de niño cuando jugaban en el equipo del liceo. Y luego mantuvo esa relación que he comentado antes con su equipo para toda la vida. Y creo que es muy importante. Luis Arconada, que es un buen amigo mío también, considero que fue una persona que mantuvo, aparte de esa profesionalidad, quizás en los tiempos de Luis era menos que en los de Xavi Prieto, pero mantuvo esa lealtad a su equipo, ese que estar ahí, a pesar de que le haría muchas ofertas, mantuvo, se mantuvo ahí hasta que dejó el fútbol. Creo que esos son algunos de los valores que hoy en día se pierden un poco en el fútbol. Sí, también el fútbol cada vez es mucho más profesional, mueve mucho más a todo el mundo, a todos los... Hay una serie de movimientos ya económicos de cómo funcionan los equipos que hacen muy difícil mantener eso. Pero, como te he dicho, yo soy un poco romántico y me gusta la gente que se mantiene fiel a sus colores. ¡Gracias!